Producciones de X presenta Artistas exclusivos de Producción de X Alex Los Gimbara Los Gimbara Los Gimbara Los Gimbara Año 2000 Nace una agrupación Conformada por ocho elementos Ocho planetas Mercurio Ya que el amor está perdido Tú haces mis cosas sin sentido Y aunque regreses destrozada No 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 Extraño demasiado Sin ti no puedo vivir Te necesito a mi lado Y estar contigo hasta el fin Tierra No me siento tan amado No me siento tan amado No me siento tan confiado Porque aún tengo tu amor Marte Te quiero yo ser así Y me muero siendo sin ti Y te busco porque sin ti No puedo vivir Júpiter Júpiter Por mi amor Por mi amor vida Por mi amor vida mía Y llorarás Yo sé que llorarás Neptuno Porque eres para mí El amor de mis sueños La mujer que me ha dado Todo su cariño Y todo su amor Todos ellos se juntan Aquí En este planeta Tierra Ellos son Los Gimbara Los Gimbara Solo aceptar Que no era para mí Tan solo fue un momento Que me hizo sonreír Mi pobre corazón Que se enamoró Tan solo de ti Los Gimbara Vienen con una larga trayectoria Medo de sentirme solo Teniéndote Medo de no sentir En tus manos Sobre mi piel El camino recorrido No ha sido fácil Los Gimbara Dominando todos los géneros Es la ley de la vida Te ha tocado a tu puerta Y mañana No sé dónde estarás Con dos producciones discográficas A pesar del tiempo Que los han consolidado En los grandes De New York Los Gimbara Los Gimbara Ya están aquí En este escenario Con toda la fuerza Y la energía Que te proyecta Con ustedes Con ustedes Los Gimbara 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 Gracias.